Estas imágenes que llegaron desde Ciudad del Este de lo que ocurría al fin de semana. Fíjense, había un grupo ahí de jóvenes que estaban festejando un cumpleaños frente a un inquilinato cuando aparecen dos motochorros. Bueno, la actitud de estas personas es la que evita que finalmente se concrete este asalto, pero después de una intensa pelea, intercambio de golpes que iban y venían, el hombre estaba armado, y van a ver cómo incluso se ve la pistola o el revólver ya en el empedrado, y aparece esta mujer también detrás, que es la que va a cobrar un verdadero protagonismo en este frustrado asalto, porque agarra un palo, ya la van a ver, y empieza a darle con todo al presunto delincuente. Ahí entre los dos no lograban hacerlo hasta que ella aparece y empieza a darle una y otra vez. Bueno, mientras seguimos observando las imágenes y también escuchamos el audio, porque se la escucha a la mujer insultando además al presunto delincuente, ya lo tenemos a Francisco Ortiz, que nos va a hacer el relato completo de estos hechos ocurridos en Ciudad del Este Alto Paraná. Fran, buenas tardes, adelante, contanos. Y la sorpresa inesperada en esta fiesta de cumpleaños resultó ser la presencia de este motochorro menchi que llegaba con un arma de fuego apuntando contra los jóvenes que están disfrutando de este encuentro. En el momento en que el delincuente exige las pertenencias a las víctimas, un perro comienza a ladrar. Allí el hombre mira hacia el perro, esto es aprovechado por una de las víctimas que se lanza contra el asaltante. Existe un forcejeo primeramente de uno de los sujetos que estaban en la casa, ya después otro se acopla a la pelea, luchan contra el delincuente. La mujer que estaba en el sitio agarra un palo de manera y también de forma valiente y también heroica logra golpear a este asaltante que se termina llevando una tremenda golpiza. Lo desarman, lo reducen a los golpes y lo obligan a retirarse del lugar. Le exige la mujer más que nadie que salga de ese sitio. Ella comienza a gritar de que este hombre se retire del lugar. Ya totalmente desarmado y golpeado también, él vuelve a subir a la motocicleta y escapa en compañía del cómplice. Esto ocurría frente a un inquilinato en el barrio Fátima de Ciudad del Este. Minutos después, otros supuestos cómplices retornaron al lugar. ¿Para qué? Para intentar rescatar el arma de fuego que le habían sacado a este maleante. Dicha arma fue arrojada sobre el techo de una vivienda. Esto quedó en el sitio. Los cómplices intentaron rescatar el arma, pero no lo consiguieron porque los vecinos ya habían llamado a la policía. Están tratando de identificar a los integrantes de este grupo, donde uno de ellos realmente se llevó una verdadera golpiza y donde también fue protagonista esta mujer que de forma valiente y heroica también logra utilizar el palo como arma para darle esta golpiza a Menchi. Pero si te parece, vamos a escuchar lo que decía la dueña del inquilinato con detalles sobre lo ocurrido. Por supuesto, la escuchamos. El esposo de la chica, de Menchi Lina, saltó por el muchacho, le desarmó, hubo una gresca allí y en el video se ve todo. Sí, estamos en la... Sí, luego se fueron, creo que se fueron esos dos muchachos y volvieron más sobre dos motos más. Y ahí lo que empezó, ellos le desarmaron al muchacho, la chica agarró la pistola, tiró encima de la casa. Y cuando yo me desperté y fui a verificar qué es lo que estaba ocurriendo allí, le he visto a dos muchachos encima de mi casa, que rompieron y se hicieron desastre con mi casa.